Hola a todos, en este video vamos a poner a prueba el slicer Simplify 3D y si es que vale la pena pagar 149 dólares por su licencia. Para comparar una de las funciones estrella de Simplify 3D, voy a imprimir un test de soportes tanto en Simplify como en Cura, con los mismos parámetros y ver la diferencia. Una vez que instalamos Simplify 3D, tenemos que configurar y agregar nuestra impresora. Hay una lista extensa de modelos, pero en el caso de que no encuentres la tuya, simplemente das clic en otra y configura las dimensiones de tu impresora y con esto quedará configurada. En los procesos podemos tener varios perfiles para el tipo de material que vamos a usar, la velocidad, temperatura, el relleno, la altura de capa, etc. La interfaz es muy sencilla de usar y las diferentes pestañas nos facilitan el proceso, ya que todo lo tenemos a la mano. Ahora vamos a agregar nuestra pieza, escalarla y agregar los soportes automáticos y también agrego unos manualmente, aunque por el ángulo tal vez no los necesite. Si hacemos doble clic en la pieza nos da las diferentes opciones para manipular el modelo. No quiero centrarme en todas las funciones que tiene Simplify en este video, sino en la calidad que ofrecen las impresiones, así como su sistema de soportes. Si quieres que haga un video con un tutorial específico de Simplify, por favor házmelo saber en la caja de comentarios. Ahora lamino la misma pieza con los mismos parámetros en Cura, para comparar la calidad de impresión y los soportes. ¡Suscríbete al canal! Aquí podemos ver las dos piezas impresas. En la parte derecha la laminada con Cura y en la izquierda con Simplify 3D. Puede notar que las piezas son las mismas, pero existen algunas diferencias. Como por ejemplo, en la impresa en Cura, tiene unas líneas de la impresión por todos los lados y en la de Simplify simplemente no las tiene. Y tiene un mejor acabado. Ahora vamos a retirar los soportes a esta pieza laminada en Cura. Uno de los soportes se desprendió cuando la quité de la cama. Pero como pueden notar, los otros soportes se quitan ejerciendo algo de fuerza. Incluso con las pinzas y pueden ver el acabado que dejan los soportes al retirarlos. No es un gran problema ya que se puede lijar, pero si son piezas grandes tal vez sea un punto a considerar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por otra parte, en la pieza laminada con Simplify 3D podemos ver que los soportes se retiran muy fácilmente. Incluso solo usando las manos y sin ejercer fuerza. ¡Suscríbete al canal! Las superficies que dejan los soportes son mejores y más lisas, al igual que todas las esquinas y ángulos de la pieza. Aquí pongo las dos lado a lado para que ustedes juzguen. Simplify ofrece muchas opciones de personalización y de multiprocesos, ya que puedes imprimir diferentes alturas de capa en la misma pieza o diferente relleno, velocidad, etc. Y eso agiliza los procesos de impresión y nos asegura una mejor calidad. Sin duda es un slicer que hace unos años estaba muy por encima de todos los slicers conocidos, aunque francamente otros slicers imitaron y retomaron varias funciones de Simplify y lo ofrecen de manera gratuita. Aunque sí debo agregar, es que el soporte por parte de Simplify es de primera y que todas las impresiones que he hecho con este slicer han salido casi perfectas y sin problemas. Yo lo recomendaría tal vez para personas que su negocio depende de esto, tanto de lograr piezas con buena calidad como también para tener la seguridad de que no vas a tener problemas una vez impreso. Ya que Simplify trata de mostrarte de manera simulada lo que realmente vas a tener de manera física, ¿lo recomendaría para todo el mundo? Tal vez no, ya que actualmente existen muchas opciones en el mercado que son gratuitas y tienen las mismas funciones. Sin duda es un excelente slicer y ofrece múltiples opciones y de manera intuitiva y fácil de usar. Mucho más fácil que otros slicers que haya usado, pero por lo menos en Latinoamérica es un precio que se debe considerar. Pero si tu presupuesto lo permite y quieres probar un laminador que te ofrezca seguridad y consistencia en tus impresiones, entonces lo recomiendo al 100%. La licencia incluye todo un año de actualizaciones y soporte y guías por parte del desarrollador, además de la comunidad en Facebook. Muchas gracias por ver un video más de este canal. Si te gustó el video te invito a dejar tu like y si aún no te has suscrito te invito a hacerlo. Y activa la campanita ya que con esto no te perderás de los siguientes videos, pues en el próximo video estaré haciendo un sorteo que seguro te gustará. Muchas gracias, yo soy Alías, buenas impresiones y adiós.